Hola amigos, muy buenas, ¿cómo estáis? La energía vitalista es la fuerza interior que todos tenemos y que nos permite gestionar los cambios y los retos que nos trae la vida con éxito y sobre todo nos permite convertir esos retos en oportunidades. Si somos líderes y queremos que nuestro equipo impulse esta energía vitalista, os recomiendo trabajar en distintas áreas, como por ejemplo la escucha activa, la asertividad, la comunicación interpersonal y, por supuesto, la pasión en nuestro día a día. Vosotros que sois líderes, sois el mejor ejemplo y sois la inspiración de vuestros equipos. Así que nada mejor como empezar con nosotros mismos para a partir de ahí contagiarlo a todo nuestro equipo. A volar alto y a soñar sin miedo. ¡Que nos grabamos! ¡Chao!